El sonido de las letras. ¡Comenzamos! La A dice A, la B dice B, la C dice C, la D dice D, la E dice E, la F dice F, la G dice R, la H dice C, la I dice I, 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 y la J dice C, 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 la K dice C, C, la L dice L, 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 L La M dice m, m, m. La N dice m, m, m. La Eñe dice ñ, ñ, ñ. La O dice o, o, o. La P dice p, p, p. La Q dice c, c, c. La R dice r, r, r. La S dice s, s, s. La T dice t, t, t. La U dice u, u, u. La V dice v, v, v. La W dice u, u, u. La X dice s, s, s. La Y dice ye, ye, ye. La Z dice s, s, s. Volvamos a empezar. La A dice, a, 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 a. La B dice, p, p, p. La C dice, c, 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 c. La D dice, d, d, d. La E dice, e, e, e. La F dice, f, f, f. La G dice, g, 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 g. La H dice. La I dice, i, e, e, e. La J dice, p, 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 p. La K dice, c, 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 c. La L dice, u, 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 u. La M dice, m, m, m. La N dice, m, m, m. La Eñe dice, ñ, 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 ñ. La O dice, o, 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 o. La B dice, p, 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 p. La Q dice, c, 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 c. La R dice, r, 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 r. La S dice, s, s, s. La T dice, t, 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 t. La U dice, u, u, u. La V dice, v, 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 v. La W dice, u, u, u. La X dice, s, 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 s. La Y dice, ye, ye, ye. La Z dice, s, s, s. Y ahora sigues tú. Ahora te toca a ti cantar. La G dice, la G dice, la G dice, la H dice, la G dice, la H dice, la I dice, la J dice, la K dice, la L dice, la M dice, la N dice, la N dice, La EGNE di sé, la O di sé, la PE di sé, la Q di sé, la R di sé, la S di sé, la T di sé, la U di sé, la V dice, la W dice, la X dice, la Y dice, la Z dice, volvamos a empezar. La A dice, la B dice, la C dice, la D dice, la E dice, la F dice, la G dice, la H dice, la I dice, la J dice, la K dice, la L dice, la M dice, la EG dice, la N dice, la N dice, la O dice, la PE dice, la Q dice, la R dice, la S dice, La T dice, la U dice, la V dice, la W dice, la X dice, la Y dice, la Z dice. Y ahora sigues tú.